Antes de empezar la escuela, me quiero hacerles un video sobre el Top Gear 2 Skull Revolution Y por fin este juego no tenemos que comenzar al día 100% Juega hoy y vuelve mañana para obtener mas recompensas geniales Y por fin este juego es un juego libre 400 tuercas Y 1 kilo mas sobre 1000 tuercas Y por fin este juego es el 4 de julio de 2018 Y por fin este juego es el 4 de julio de 2018 Y por fin este juego es el 4 de julio de 2018 Y por fin este juego es el 4 de julio de 2018 Y antes de empezar la escuela Me quiero hacerles un video sobre Top Gear 2 Toda una misión que estamos aquí con otras meses Y bueno... Se supone que no tengo nada que ver Ahora tienes que poner este bueno Aquí esta como puedes ver Bueno... Solamente hemos jugado muy bueno Solamente las formas de stick Me cada uno de ustedes Me quedó muy bien Y eso fue todo por el episodio de Top Gear 2 Y el episodio de Top Gear 2 No vuelve nada con solo 1000 tuercas Y justamente jugamos muy bueno A los juegos de Big Boom Misto que es... Salta con parras Estrella Misto que es... Ehm... Solamente este... Bueno es el episodio final Cuando la misión Que estamos aquí en el episodio final En esta temporada En esta vez Como lo vamos a jugar 98km Y ya lo hicimos Ehm... Vamos a ir acá A ver... Deportivo... Eso ya lo hice Bueno... Vamos a probarlo Entonces vamos a ir con este auto Que... Que es un auto deportivo Y... Se me parece bueno Tengo los 4.5.400 Y justamente me canso con todo Vamos a cumplir No me canso con todo Justamente necesitamos mas poder Bueno... A ver... Solamente este bueno Vamos a... Jugar a un nuevo nuestro Que ya va a hacer las 11.5 Y ya van a empezar las clases Vamos a probar con este auto Creo que... Ciertamente Bueno... Ahora vuelvo Bueno... Ah si este bueno este bueno Ya se van este... A preparar la hamburguesa En la agrodutería Ehm... Si también te vamos a probar Este auto También debe ser un... Un... Este... Chevele Corvette La verdad este bueno Es un... Este... Un Lexus No se que le pasa Vamos a jugar Es un Lexus matito También tengo que llegar a 120 metros También tengo... Este... Mucha... Muchos permisos Y... Vamos a hacerlo mas rápido Más rápido Más rápido Más rápido Sí... ¡Jajajaja! 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 ¡Lo hice! ¡Jajajaja! ¡Lo hice! ¡Jajaja! Bueno amigos... Bueno... A ver... Tengo 747 tuercas de gru... Me gustaría... Y también te lo hemos probado... Este Lexus... Justamente es al final del episodio... Y... Vamos a probar con... Este... ¿Esto qué es? Ehm... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que...? Ah... ¡Claro! Tengo que mejorarlo... Ah... Este sí me alcanza... Me alcanza... Me alcanza... Y... Esto no me alcanza... Por 200... Por 200... Bueno... Ehm... Ehm... Ah... Es de un bolete... Bueno... A ver... Deportivo... Eh... De rally... No me alcanza con todo... Exótico... Por solo... 10.50... Subo más coche... Usar... No... ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eh... A ver... ¿Cuál dejo usar? ¿Cuál uso? A ver... Vamos a probar con este auto... ¡Ah! Ahí está... Perfecto... Bueno... Sí... Bueno... Vamos a probar con este auto... Tal se ha hurtido... El Ford Mustang... Un Ford Mustang... De verdad... Debe ser un... Chele Camaro... Eh... Perdón... Absolutamente... Vamos a probarlo... Tal se ha hurtido... La verdad... ¡Ya voy! ¡Ya voy! Eh... Tengo... No he hecho premisas... Perdón amigos... Ahora vuelvo... Bueno... Estamos aquí con nuevas especies... No tengo ni nada que ver... Y... Bueno... Ahí está... Bueno... Exactamente... Vamos a hacer algo más rápido... No creo... Ah... ¿Qué hice? ¡Ay no! Se me están gastando permisos... Se me gasta... A ver... Eso no tengo nada de soluciones... Eh... No, 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 no... ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otro! ¿Por qué pierdo todo? Dejan... ¿O qué pierdo todo? A ver... Cuidado... Con cuidado... Y ahí está... Bien... Ahí está... Excelente... Y... ¡GANO! ¡106 metros! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno amigos... Y... Insamente... Bueno... Tengo... 50 tuercas... Tengo... 563... Tuercas... Bueno... Ese es el auto más igualativo en el mundo... Y... Entonces... Vamos con el siguiente... Y no le voy... Estoy comiendo hamburguesa... Mmm... También queda... Como... Bueno... Tenemos aquí al nuevo autor de... Y ya... Listamente vamos a probarlo... Con su audio... La verdad... Debe ser un... Un... Un Alfa Romeo... Con tipo de vuelo... Debe ser un Alfa Romeo, Matito... Top Gear 34R... Debe ser un Alfa Romeo, Matito... Y... Esosamente perder la velocidad... Y... Esosamente voy a escoger el regalo... Y me pierdo todo... Y... Gané... Y he ganado... Tengo... 36 metros... Casi... Bueno... Se supone que no tengo nada que ver... Esosamente me gané... Y... Esosamente casi gané... Pero la verdad... Casi pierdo, Matito... Y... Esosamente bueno... Casi me pierdo... Y... Esosamente bueno... Hemos probado re bueno... Bueno... Se supone que no tengo nada que ver... Esosamente no debo salir... Y... Esamente... Porque tengo que seguir, Matito... Tengo que seguir... Bueno... Estos son los juegos que últimamente... Eh... Bueno... Esa cuarta... Eh... Bueno... Es la única vez... Que me ha hecho mi vida... No me parece locos... Y... Porque... Tengo que llegar a 160 metros... Es lo más difícil... Es... Que difícil que está... Fracaso... Bueno... Eh... Así que se puede ver... Para este video... El episodio... El episodio de Top Gear... Se termina... Y... Y... No me haces otro video... De Top Gear... El episodio de Top Gear... Se cancela... Y... Si... Ya hemos jugado re buenos... También todos los juegos de Top Gear... Que les gustaba el video... Y... No me haces otro video... De Top Gear... Y... Bueno... El episodio de Top Gear... Se cancela... Porque este es el episodio final... En otra escena... Bueno... Ah... Si les gustaba el video... No me haces otro video... Y me despido... Hasta el otro video... Y el episodio de Top Gear... Se cancela... Y... Hasta luego... Y el episodio final... Y el episodio de Top Gear... Y el episodio de Top Gear... De Top Gear... Se acaba... Eso fue todo... Y el tal episodio final... Muy bien... Vamos a cancelarlo... No... 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 Gracias.